Y miren, el valle cuenta con alrededor de mil especies de aves, convirtiéndolo en uno de los territorios más biodiversos del planeta. El valle cuenta con 35 ecosistemas y 8 biomas, convirtiéndolo en uno de los territorios más biodiversos del planeta y uno de los lugares preferidos para el avistamiento de aves en Colombia. El valle del Cauca es un verdadero paraíso para las aves, alberga cerca de mil especies, lo que representa aproximadamente el 50% de todas las especies de aves en Colombia. Una alegría, que usted no se la imagina, pero digo que esto es una terapia, que si la persona tiene mucho estrés, apuesto que mirando a aves y saliendo a diferentes partes, observando la naturaleza, aves, el subido del agua, todo esto se le va a desestresar. Seguro que sí. Que uno despierta en las aves. Esos son las felicidades, la terapia, el propicio, eso es la terapia fárrica, de verdad. Estas magníficas criaturas son guardianas de los bosques, polinizan, dispersan semillas y contribuyen al nacimiento de nuevas especies de árboles, asegurando el equilibrio y la vida en nuestros ecosistemas. Son indicador del buen estado en los bosques, ellas son una especie sombrilla. Cuando las aves están bien, por ende las demás especies seguramente también no van a estar. Cuidar a las aves es cuidarse a uno mismo, es observar la magia. El tráfico de aves en el Valle del Cauca afecta al menos a 100 especies y este delito conlleva apenas de hasta 11 años de prisión en Colombia. Cuando hay frutas en los árboles, ellas se van a buscar sus frutos porque las alimentaron. Entonces que las contienten así, para uno contemplar una ave y darle y comer, no hay necesidad de tenerla enterrada. Proteger a las aves es cuidar al corazón de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Gracias.